Su papá Nacho, y después de muchos problemas, se ha casado con Margarita. ¡Conejito! 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 Hemos conocido a Frijolito, y hemos sufrido sus consecuencias, porque, más que un nombre de Culebrón, podría ser perfectamente el de otro huracán, el huracán Frijolito. Frijolito, ha acabado todo muy bien, ¿eh? ¿Y yo qué pensaba que no iba a acabar tan bien esta historia? ¿Por qué pensaba que de repente podría ser más dramático el final, sabes? Y fue dramático. Fue dramático, pero... ¿por qué dices que fue dramático? Porque me raptaban casi al final. Sí, te raptaban, pero al final, hoy en el episodio de hoy ha habido una boda muy bonita. Cuando se casan Nacho y Margarita. Nacho y Margarita. Y Nacho es tu papá. Sí, Nacho, que se llama Super Nacho. ¿A ti te ha gustado la telenovela? A mí me ha gustado mucho. Pues a mí también. Lo que más me gustaba era la actriz que hace de tu mamá. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es guapa. Ah, uh, pillín. Y pues a mí me gustó la telenovela de frijolito porque es un niño de mucho carisma, mucho amor, que quiere mucho a su mamá y le ayuda limpiando parabrisas y a la mitad de la novela canta para ayudar a su mamá. Y que canta, que canta, ese no lo vi yo, que canta. Que canta, le da serenata dulce, le canta una... A ver, cántame un poco, serenata dulce, Alex. Dale, dale, amigo mío, venga, dale un poquito, serenata. Luna, tú que la ves desde allá, dile que yo le mando mi amor, que yo le extraño y que vive en mi corazón y que le entrego mis flores con esta canción. ¿Y en qué se parece Alex a frijolito? En la voz. ¿En la voz? En las pestañas, en los ojos. O sea, en el físico, digamos. ¿Y en qué no se parece Alex a frijolito? En que... Él se viste de mariachi. Yo no tengo ningún traje de mariachi. El doble de desparpajo que frijolito en la serie tiene a Alejandro Felipe Reyes. Un actor de cinco años y una precocidad que asusta. Cuatro culebrones y un largometraje en su currículum. Oye, ¿y de mayor qué quieres ser? Quiero ser mejor actor... Sí. ...y también ser jugador de fútbol. ¿No te gustaría jugar en el Madrid o en el Barça, aquí? Madrid. ¿En el Madrid? En el Madrid me gusta más porque... Ayer perdió, ¿eh? Con el Valencia. Pero vamos, no... Un pequeño... Ay, por favor, todos los equipos pierden. Alejandro, ¿qué vas a hacer ahora cuando llegues a México? Pues, ir a la escuela, a ver qué hago, si me eligen a casting. ¿Te eligen a casting? Seguro que algunos sí. ¿Sí? Seguro que sí. Ay, me voy a estar aburriendo, pero ahí voy a estar. Y es que después de frijolito, cualquier cosa es aburrida. Hasta mañana y que nos veamos pronto. ¡Olé! Bueno, pues yo creo que Jacobo, sin duda, y frijolito, Alejandro, este niño mexicano, se han hecho ya amigos para toda la vida.